Solo tuve las maldades, dime de dónde esto sale, la rabia dónde sale Soledad que me da, que vienes y luego te vas, no me dejes nunca jamás, porque sin ti no soy capaz Soledad que me da, que tanto me enamorará, sé que a nadie nada dirá, solo contigo y nadie más Y me encuentro solo, solo tuve las maldades, dime de dónde esto sale, la rabia dónde sale Soledad que me da, que vienes y luego te vas, no me dejes nunca jamás, porque sin ti no soy capaz Soledad que me da, que tanto me enamorará, sé que a nadie nada dirá, solo contigo y nadie más Y me encuentro solo, solo tuve las maldades, dime de dónde esto sale, la rabia dónde sale Soledad que me da, que vienes y luego te vas, no me dejes nunca jamás, porque sin ti no soy capaz Soledad que me da, que tanto me enamorará, sé que a nadie nada dirá, solo contigo y nadie más Y me encuentro solo